¿Qué es la celebración de los 100 años de arte abstracto? Entonces la idea básicamente era eso, hacer una revisión de la pintura abstracta en Jalisco a partir prácticamente de los años 30, concretamente de 1933, tomando como punto de partida precisamente una obra del maestro Caracala, obras del maestro Caracala que están fechadas exactamente en 1933, y que significa pues que ya es uno de los artistas que se arriesgaron por esta corriente que no era fácil pues en un contexto todavía un poco reacio, todas estas cuestiones vanguardistas. Y entonces de ahí hacia acá, hasta estos años, es hacer esta revisión muy somera, digamos, porque se quedan hace muchos años, son 80 años. Entonces la idea era básicamente ver qué tantos artistas habían estado trabajando, habían incursionado en la abstracción, y qué tantos artistas están trabajando actualmente también en la abstracción. Y hacia dónde o por qué vertientes, hacia qué vertientes llegaría finalmente la abstracción. Entendemos que la abstracción, ya sea lírica o geométrica, finalmente provocó otras corrientes, otros estilos, digamos, en este afán de separarse de la representación, pues digamos que pudiéramos llegar hasta cuestiones como el minimalismo o el conceptual, etcétera, otras vertientes mucho más cercanas a nosotros.